Hola mis amigos de YouTube, aquí es EveryClock con un nuevo video. Estamos con una nueva serie de Bayonetta 2 para Nintendo Switch. Vamos a empezar de una vez. Pude disfrutar de la primera entrega en lo que fue la Xbox 360 y después la Wii U. La segunda entrega no la pude jugar así que esta es una buena oportunidad para poder hacerlo. Los modos de juego, no hay que tener ajustes, mando, cámara, control. Voces, ah ya se ve la voz en japonés. Oh si. Bien, 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 bien. Voces japonés. Y vamos a la historia. Como tengo flojo, vamos a normal. Si, 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 si. Tengo mucho tiempo, no pongo la mano al tipo de juego. Y la Bayonetta 1 que vino con su código. Entonces lo bueno es comprar versión física. La jugaré tranquilamente así porque ya no va a subir el canal. Porque una vez pude subir la versión de Wii U. De Bayonetta 1 y nadie hizo caso. Así que no la subiré al canal creo. Oh estos perritos de puta. Su hijo de su madre coño. Así que no subiré al canal. No subiré al canal. No subiré al canal solo. Oh, 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 oh. Muchachos. Entonces tu, Joey. Qué bien. Bien. Ah, le comen gato. Ok. Ok. Estoyullen. Estoy en manque. Wow, muy bien. Hey. ¡Oh, mira! ¡Un mecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Un sabor! ¡Qué bien! ¡Tamaa, tía! ¡Tamaa tía! ¡Tamaa tía! ¡Mas! ¡Tamaa tía! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ese es muy grande! ¡Este es juego de puta, eh! ¡Este es juego de puta! ¡Coño, pues no me sale la matriz! No me sale la...la...la...la...la...la...la...la pilla hace como la matriz... ¿Qué fue? ¿No me sale? ¡Oh! ¿¡Perfecto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Interesante! En la actualidad. Ah, pues era como en el pasado. ¿Qué es lo que ha pasado era? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. jajajaja jajajajaja jajajajaja como se que iba a parecer tipo era jajaja nooo que ¡Suscríbete al canal! ¡A mí no, papá! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo diablos? ¿Por qué me mató? ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Que no viste a tiempo! ¡Jajaja! ¡Fíjate! ¡Ay! 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 ¡Es gigante! ¡Es grande! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que está pasando? bien,bien,bien,bien bueno,bueno después le voy a sacar el oro oh,pues que ves de verdad,cabrón ya,papá uff ya,papá uff ya,papá 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 uff Uy, jeje, jeje Oh, y esta, cabrón Diablo ¡Ah! Ya, papá. Ya, papá. Sí, la sangre. Eso que me gusta, que no es censura para nada. ¿Por qué salió el demoniado ese? Porque yo no sé. Sí, claro. 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 ¡A la marco! ¡Así! ¡A la marco! 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 ¡ No, 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 no. 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 No, no.